Y que tal amigos, les habla su amigo Lalo Mochilero y andando aquí en Zapopan Pues ya vamos a entrar a lo que es el Mercado Municipal Está pequeñito, bueno no tan pequeñito pero vamos a mostrarle ahí las carnicerías Ahí para comprar la pepenita y está bien rica la pepena o el menudo Aquí venden el menudo crudo para que lo hagas tú en tu casita Así que acompáñame aquí en este recorrido del Mercado Municipal de Zapopan Vamos a entrar por este lado amigos de las carnitas Vean nada más las carnitas Aquí en este mercado por la tarde venden pepena Venden la pepena, muy rica Para cuando vengan aquí y bueno puede faltar los taquitos Aquí los taquitos desde temprano y ya como hasta por ahí de la una Dejan de vender los taquitos Vamos a ver acá, vean Aquí están los taquitos de carnaza Esos dos para los amigos taqueros Vamos a ir de este lado Vamos a ver otro corredito por acá Miren aquí están los juegos o utensilios típicos Miren Ahí está el menudo Ahí está el buen menudo ¿Cuánto sale el kilo de menudo? 80 pesos el kilo de menudo Y aquí están en el mercado de Zapopan Ahí están las lenguas Les digo que aquí encuentras todo para tu menudo Vamos a ir de este lado De todo un poco Estos dos pasillos son de taquitos Ya vimos en el otro Miren aquí De todo un poco Ricos tacos Tacos el charade Ya vieron aquí También Ahí están las carnitas Ahí estamos Vamos a ir de este lado Les digo que aquí encuentran el menudo Ya oyeron 80 pesos el kilo de menudo Ahí está el puchecito Las morusas O la zurrapa Si ahí está el chicharrón duro Miren Las carnitas Y no puede faltar También miren lo que venden Calabaza y camote Calabaza y camote ¿Cuánto sale el camote? ¿Y la calabaza? Igual 120 kilos de camote y calabaza de mielada Muchas gracias Y el camotito asado Y entramos de ese pasillo Ahí está el pollito Y a este lado tenemos Algunos santitos también Vean Aquí venden algunos santitos Y venden Como hierbitas Hierbas medicinales Ah miren De este lado también tienen Lo esotérico A 10 pesos la bolsita de Manguito Barranqueño Bien barato que está Y pues Los puestecitos de verdura Saludos Buenos días Y este es el mercadito De Zapopan Amigos Ahí está el quesito Tu cotija Que es enchilado Vamos a ver Ahí está el cacahuatín ¿Cómo la bolsa de cacahuate? 30 pesos la bolsa de cacahuatín ¿Es un kilo? Medio kilo Medio kilo Medio kilo de cacahuatitos Amigos Y vean También venden miel Ah miren Estos son bien buenos Los coquitos de aceite Están bien buenos Esos Vamos a aquel lado Del mercado Por la parte de afuera De las flores Miren En este lado De la avenida Hidalgo Están las Unas taquerías Y las neverías Vean nada más Está Taquitos Taquitos De barbaco Y de lengua 6 por 60 Amigos Los tacos Y aquí está La nevería Les quiero mostrar Un mirador Que está aquí arriba Miren amigos El segundo piso De este mercado Prácticamente No hay mucho Pero les quería decir Que en esta parte Y precisamente En este lugar Aquí hacíamos El servicio militar Antes O aquí te venías A enrolar A lo que A hacer trámites De tu cartilla Pero ahorita Ahora si ya vamos A ir hacia el mirador Miren amigos Aquí en la segunda planta Del mercado De Zapopan Está la área De comida Hay mucho que comer Hay una gran variedad Comidas corridas Refresquitos Aguas frescas Pozole Gorditas Tacos dorados Frautos Quesadillas Tostadas Picaditas Vean de todo Gracias Y esto es lo que es Fonda La Michoacán Amigos Así que ya saben Aquí en Zapopan En este mercado También Puedes encontrar El área de comida Todo muy bien Muy limpiecito Eso si se ve Súper limpio Así que déjense venir Cuando andan en Zapopan Venganse a comer aquí Al segundo piso Del mercado De Zapopan Ahí están amigos Ya cuando andan aquí en Zapopan No que no lleguen a los taquitos Saludos para aquí Mi amigo Para Martín Másquez Eso Saludos para Martín Másquez Para todos de mi colonia ¿Qué colonia es? Tezistán Ahí está Saludos a todos tezistán Por ahí viene la feria del elote Ya Próximamente Ya está Gracias ¿Qué creen amigos? Que está cerrado el mirador Quería mostrárselos Vean Once Nueve ¿Sí se ve? Sí, 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 se ve Dice que de las once a las veinte horas Vamos a esperarnos cinco minutos A ver si vienen y abren Bueno, mientras abren el mirador Voy a darles un recorrido Por el pasillo de las flores Aquí Miren Ahí andamos Saludos Ahí se esconden Ahí están las florecitas Y también ahí están los mariscos Ahí también hay sección de comida Aquí en la parte de las flores Vean Aquí esta escalonita te lleva Allá donde andábamos hace ratito Pero aquí hay muchas florecitas Así que También Tenemos flores Tenemos Ya vimos la parte de comidas De todo Venden aquí En el mercado de Zapupan Ya les remodelaron este pasillito Anteriormente estaba Como un poco más descuidado Pero ya Ya les dieron su chaiñada Y quedó muy bonito el pasillo aquí En Zapupan El pasillo de las flores Y salimos por esta callecita Aquí está Ya también le dimos la vuelta por aquí Vean Y ahí ya termina el mercado En la esquina Listo amigos Ya quedó abierto el mirador Así que vamos hacia arriba Ya llegamos amigos Este es el mirador de Zapupan Que está aquí arriba De lo que es el mercado municipal Y hace como dos años no les grabé Aquí Que cuando era la novedad Pero Sí que está bonito Miren De aquí podemos apreciar La basílica Y toda su Su plaza Anteriormente se llamaba Plaza Las Américas Hoy en día se llama Plaza Juan Pablo II Ahí está La basílica de Zapupan amigos Y que tal amigos Que les pareció este pequeño video aquí De lo que es el mercado municipal De Zapupan Ahí vimos las carnicerías Vimos por ahí Donde venden Lo esotérico Y también nos venimos aquí A checar Lo que es el mirador Y pues No me queda otra más que despedirme Decirles que se suscriban Denle like Comenten y compartan el video Y nos vemos en una próxima aventura Donde será la próxima aventura No lo sé Pero será una próxima aventura Así que nos vemos Hasta la vista Adiós 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 Adiós